Rosa Bartra mintió, y aquí te mostramos las pruebas. La ex congresista Rosa Bartra estuvo en Nativa hace unos días y habló sobre las afirmaciones de Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti acerca de su vínculo con el grupo extremista La Resistencia. No puedo entrar a la cabeza de Gorriti o de la señora Palacios. Imagínate si voy a poder penetrar en esas cabezas para poder encontrar un argumento para sus afirmaciones. Me parecen ridículas. Cuando le preguntamos si ella formaba parte de La Resistencia, esto fue lo que nos dijo. Yo tengo vínculo con todos los ciudadanos de bien que me convocan y que comparten conmigo o que solicitan mis servicios profesionales o mi consultoría política. Sin embargo, pudimos comprobar que ella es una orgullosa miembro de este grupo y es una persona cercana a su líder, J. Maelo.